Tema, la comunicación. Repito, tema de la comunicación. Muchas gracias por esos saludos visográficos a través del chat y empezamos. Muy bien. Muy bien. La comunicación humana. Una observación respecto al título es la siguiente, ¿verdad? La comunicación humana está especificando humana, lo que quiere decir que la comunicación no es exclusiva del hombre, porque si dice comunicación humana, nosotros debemos entender que hay otros tipos de comunicación. Veamos. ¿Entre las plantas se pueden comunicar? Sí. ¿Entre los animales? Por supuesto. ¿Entre las células? También. ¿Entre las computadoras? ¿Por qué no? Entonces la comunicación no es exclusiva, no es propia, no es privativa del hombre. Pero lo que nos interesa hoy es estudiar qué es la comunicación específicamente humana. Definición. ¿Qué es? Vamos a ver. Seguramente si yo le pregunto a algún alumno de este respetable qué es la comunicación humana, me va a decir, profesores, cuando uno le dice al otro lo que piensa o siente. Sí, pero esa respuesta es parcelada, es relativa, porque está valorando al emisor-receptor, pero no los otros elementos. Otro, alimentado por la respuesta previa, ¿qué dirá? Bueno, es cuando el emisor y el receptor comparten algún tipo de pensamiento, ánimo, a través de un medio. Digo, sí, pero ahí estás valorando al emisor, al receptor y al canal y los otros elementos. Y así nos pasaríamos durante toda esta jornada con respuestas parceladas, relativas. Pero por allí siempre hay uno que es, no se me molesten, más hábil que los demás, ¿qué dirá? Dirá, profesor, si yo junto a todas las respuestas parceladas, relativas, relativas de mis compañeros, entonces yo concluyo que la comunicación humana es un proceso. Y eso es cierto. Sintetizar en una palabra y decir que la comunicación es un proceso, saliéndome del tema y del curso, es como decir que la vida también es un proceso y que el juicio también es un proceso. ¿Y por qué? Porque un proceso tiene elementos, tiene etapas, tiene funciones, tiene sistemas. Entonces la comunicación humana es un proceso. Esa es la respuesta correcta. En vez de estar dando, correcto, en vez de estar dando respuestas relativas, la comunicación humana es un proceso. Pero es un proceso de que los mensajes se generan en el cerebro. Es un proceso de elaboración. ¿Estamos de acuerdo? Y los alumnos creen que después de la elaboración sigue la circulación. Falso. Viene la etapa de la transmisión. Te comento, si yo hablo contigo cara a cara, ¿correcto? En la circulación se evidencian ondas sonoras. ¿Estamos de acuerdo? Pero para que hayan ondas sonoras, tiene que haber transmisores. ¿Y cuáles serán los transmisores del emisor? Los órganos de respiración, fonación y articulación. Sin esos órganos, sencillamente las ondas sonoras no existen. Entonces, quiere decir que la comunicación humana es un proceso de elaboración, transmisión, circulación. Profesor, y si eventualmente estoy utilizando el celular, ¿cómo es? El transmisor es el celular. Y en la circulación hay ondas satelitales. Profesor, y si estoy utilizando una radio tradicional, la radio tradicional es el transmisor. Y las ondas, ¿correcto? Son las ondas electromagnéticas y las ondas gercianas, ¿correcto? Entonces, quiere decir que el orden es un proceso de elaboración, de transmisión, de circulación, porque acusa la presencia del canal, además, y luego sigue la recepción. Porque en el otro extremo está ese señal que denominamos casualmente receptor. ¿Quién va a interpretar o decodificar lo que se le ha manifestado para intercambiar los mensajes? Esa es la definición de la comunicación humana. ¿Sí? Muy bien. Veinte segundos para que asimiles que esa es la definición, y no, pues, una respuesta que, aunque bien intencionada, es parcelada, es relativa. ¿Cuál es la causa de la comunicación humana? Imagínate que tú te vas a la panadería. Entras, y la señorita te observa, la que vende, y sabe que tú eres un potencial comprador, y tú sabes que ella es la vendedora. Todavía no se han saludado, pero ¿qué ha nacido entre ustedes? Una relación social comercial, comprador-vendedora. No pasan ni cinco segundos, hola, hola, véndeme veinte panes, como no, servido. Entonces, ¿qué causó la comunicación humana ahí? Una relación social previamente establecida de tipo comercial. Igual, ¿cierto? Igual, igual, igual. En esta clase, por ejemplo, yo entré y de pronto tú asumiste, ah, bueno, ese es el profesor, y yo, ah, bueno, estos son los alumnos. Entonces, no pasaron ni cinco segundos, buenas noches, y fui correspondido, ¿verdad? Entonces, antes que empiece la comunicación, que nació, que es el género que se produjo entre nosotros, a una relación social previamente establecida de tipo académica. Por lo tanto, la causa de la comunicación humana son las relaciones sociales previamente establecidas. ¿Y cuál es la finalidad? Muy bien. Mienten los libros, los autores, diría, cuando precisan que la finalidad de la comunicación es manifestarle al otro lo que uno piensa, siente o idealiza. Porque, de pronto, ese otro que nosotros asumimos que es el receptor no va a llegar a tener la condición de tal, porque sencillamente no le va a contestar a este. Si no le contesta, pues no hay comunicación humana, porque se estaría transgrediendo el principio del intercambio de mensajes, que estoy señalando, o el cursor. Entonces, no es correcto decir que la finalidad es manifestar al otro lo que uno piensa, siente o idealiza, tonterías. La finalidad es obtener una respuesta del otro, positiva, negativa, buena, mala, esa es harina de otro costal, pero que el otro nos responda. Esa es la finalidad de la comunicación humana. Procurar una respuesta respecto a lo manifestado. Porque si hay una respuesta respecto a lo manifestado, entonces la comunicación entre el emisor y el receptor se va a consolidar. ¿Correcto? Muy bien, listo. Ya tenemos la definición, la causa, la finalidad. Ahora estudiaremos las etapas de la comunicación humana. Las etapas de la comunicación humana en el emisor y en el receptor se deben, correcto, ligar, se deben asociar coherentemente con la definición. O sea, nosotros no podemos decir cuáles son las etapas de la comunicación humana en estos para negar lo que es la definición. Eso sería lo que dice mi abuela, pues un zafarrancho. Tiene que haber coherencia. A ver, veamos ya. En el emisor, la primera etapa es la psíquica. Claro, se relaciona con lo que es la elaboración. Luego sigue la fisiológica. Se relaciona con la transmisión. Porque fisiológicamente la persona va a terminar por utilizar sus órganos de respiración, fundación, articulación. Y por cierto, aunque esto es un transmisor artificial, igualito, acúses de la presencia de lo fisiológico, porque tú por lo menos tienes que utilizar cuando no la mano para poder comunicarte por celular, ¿no? Entonces, en el emisor, la primera etapa es la psíquica, la segunda es la fisiológica. Y la última etapa es la física, porque su mensaje se va a expandir a la realidad. ¿Cómo? A través de la circulación hasta la recepción. Ajá. Las etapas de la comunicación, el emisor, de la comunicación humana en el emisor, guarda correspondencia con la definición. Ahora vamos a ver en el receptor. Vemos que en el receptor es estrictamente al revés. Primero es la parte física. Claro, el receptor se entera del mensaje en la realidad misma. Luego los mensajes le entran por los sentidos, fisiológica. Y finalmente, él va, observen aquí, a decodificar el mensaje recibido. Psíquica, ahí está. Hemos estudiado las etapas de la comunicación humana, tanto en el emisor como en el receptor. Así que aquí no se vale eso de que yo creo, yo asumo. Continuemos, muchachos. La idea es estudiar con cientificidad y hacer la clase de manera tal que esta sea bastante sencilla, atendible y coherente. Y si te das cuenta, la definición, la causa, la finalidad, las etapas, están ligadas. Así que, a seguir estudiando. Y a propósito, para seguir hablando de ligazón, de amarre temático, te contaré que para poder estudiar los tipos de comunicación humana, que son varias, no son tres, cuatro, son siete. Mientras en las otras academias estudian tres, cuatro, máximo, nosotros estudiamos siete. Te diré que para estudiar los tipos de comunicación humana, primero debemos estudiar los tipos de comunicación no humana a las que hice referencia al empezar la clase. Hay un montón, por cierto. Nosotros consideramos cuatro tipos de comunicación no humana a la sazón de lo que viene en el examen de admisión. La comunicación entre las plantas se da por el estímulo y es abordada por la botánica. La comunicación entre los animales se da por el instinto y es abordada por las osemióticas. La comunicación entre las células se da de manera orgánica y es abordada por la biología. La comunicación entre las computadoras se da de manera virtual y es abordada por las cibernéticas. De estas cuatro comunicaciones, la que se parece más a la del hombre es la animal. Por lo tanto, quítale el prefijo SOHO. ¿Cómo se denomina a la ciencia que estudia a la comunicación entre los hombres que se da de manera racional? ¿Semiótica o semiología? Ah, mira, ve. Entonces, la comunicación entre los hombres se da de manera racional. Eso obviamente no está en pantalla porque eso es comunicación pues ya humana, lo contrario de esto, ¿no? Y es abordada por la ciencia llamada semiología o semiótica. Señor profesor, ¿y por qué la animal se parece más a la del hombre? Porque por lo menos hay dos características en las que sí son parecidos. El tiempo y el espacio. La comunicación que desarrollan los animales entre sí se va a desarrollar en un determinado tiempo y en un determinado espacio. Y eso guarda bastante parecido con la comunicación humana. Por consiguiente, si hasta ahora habíamos pensado que la ciencia madre en el curso que tenemos es la lingüística, es incorrecto. Porque la lingüística se dedica a las palabras orales o escritas, pero así como hay signos no, hay signos lingüísticos, también hay signos no lingüísticos. Entonces, los signos no lingüísticos, así, son estudiados por lo que se denomina semiótica o semiología. ¿Quién? ¿Queda claro? Muy bien. ¡Hola! Ese es lingüística y esto no lingüística. Pero los dos son abordados por la semiótica o semiología. Ahora sí, vamos a estudiar los tipos de comunicación humana. Te dije hace un rato que en otras academias te enseñan tres o cuatro. Nosotros estudiamos con responsabilidad, buenas noches, con responsabilidad, siete tipos. Quiero confesarte algo, decirte que nuestras clases las debemos llevar con análisis crítico, pensamiento reflexivo y sentido común. Voy a hacer una serie de preguntas y el alumno tiene que estar atento, por favor, porque estas preguntas son deducibles en lo que yo expongo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, veamos. Tipos de comunicación humana por el código puede ser lingüística o no lingüística. ¿Está claro? La lingüística es llamada verbal y la no lingüística es llamada no verbal. La lingüística es a través de la palabra. A partir de ahora, signo lingüístico. Y puede ser de dos tipos, la lingüística auditivo-acústica, oral y visográfica-escrita. ¿Ya? Así que cuando tú lees un periódico, esa es comunicación lingüística. Pero más de uno se escandaliza y dice, ¿por qué? Porque en el periódico hay palabras, pues, muchachos. Entonces, es comunicación lingüística visográfica-escrita, aunque no oral. No se olviden de eso. El alumno piensa que el lingüístico solamente es auditivo-acústico-oral, dejando de lado lo visográfico, que es lo escrito. Y no es así. Los dos tipos son lingüísticos. Y el no lingüístico es a través de otros signos. Correcto. Lo que precisé hace un rato. Hola, lingüístico. Y esto, no lingüístico. Profesor, ¿y va a enseñar esos otros signos que son signos no lingüísticos? Claro. Paciencia, por favor. Sí lo voy a enseñar. Entonces, aquí viene la pregunta. Por favor, pónganse las pilas. La clase, esta clase que tenemos, por el código, la clase, ¿es lingüística o no lingüística? Lean bien, piensen bien, analicen bien, concluyan correctamente. ¿Qué es? Respondan, por favor, todos ustedes. ¿Ya? Participación masiva por el chat de manera privada. ¿Es lingüística o no lingüística? Yo entiendo que el que ha leído bien, el que ha escuchado bien mi exposición, responderá correctamente. Ya tengo 10 respuestas. Vamos, sigan. 20 segundos más. Muy bien. Sigan, sigan. Ya ha respondido André, Yamile, Yaneli, Yasmín, Jocelyn, Manuel, Ariela, Jason, Matías, Xiomara, Liz. La única persona... Sí, a ver, sigan, sigan. Vamos, a ver. Yo ya cierro, ¿sí? También debo felicitar a Liz y a Edith. Ya las demás respuestas son extemporáneas. La única persona que ha respondido correctamente ha sido Liz. Es lingüística y no lingüística. Muchachos, ¿qué ha pasado con ustedes? Hace un rato todavía hasta dos veces he dicho, ¡Hola! Lingüística. Y he hecho esto. No lingüística. Por ese simple hecho te debiste haber dado cuenta que esta clase es lingüística y no lingüística. Amén, de que es lingüística porque estoy oralizando. Y también es lingüística porque el PPT es escrito. Pero también es no lingüística porque desde que empezó las clases estoy haciendo gestos. Entonces, esta clase por el código es lingüística y no lingüística. Y siendo lingüística es orar y es escrita. Orar porque estoy verbalizando de manera acústica. Y es escrita porque tú ves el PPT que yo he generado. Por lo tanto, hasta ahora el alumno que me está demostrando que es inteligente, pero no se percata de las, entre comillas, minas que te pongo. Acaban de ser destrozados ustedes en guerra académica. Porque me debieron haber escrito, profesor, esta clase es lingüística y no lingüística. La única persona que ha respondido correctamente entonces ha sido Liz. Es lingüística y no lingüística. A menos que alguien me diga que estoy equivocado. Así que espero 10 segundos para que alguien me diga, profesor, usted se equivoca. Vamos. Pregunto para poder continuar, por favor, escríbanme, respóndanme. Estamos de acuerdo, es de los dos tipos, sí o no, o estoy equivocado. Díganme ustedes. Claro, pues. Sigan, sigan. Es lingüística y no lingüística. Gracias, gracias. Contesten, contesten. Muy bien, muy bien. Ahora no caigan, listo. Y Anel y compañeros, continuemos. Quiero gente pilas, escuchen bien y atiendan bien. Muy bien, Liz. Por el espacio es directa. Gracias, Lucero. Directa es cara a cara y aprovecha el mismo lugar. Y la indirecta es a través de medios. Esta clase que compartimos, ¿qué es? ¿Directa o indirecta? ¿Qué cosa viene a ser? Vamos, respondan. La segunda. ¿Directa o indirecta? Esta clase. Muy bien. Ya tengo más de 15 respuestas. Wow. Uf. Ninguno ha cometido error. Esta clase es indirecta. Yasmín, pones directa. Sofía, directa. No puede ser directa. Yasmín y Sofía, ¿qué ha pasado? ¿Cómo esta clase va a ser directa? ¿Acaso yo estoy con ustedes en algún salón virtual de la vieja Lima? No, es indirecta. No, Sandra, es indirecta. No puede ser directa. Para que sea directa, esta clase tendría que ser en la misma locación, en el mismo lugar. Seguramente en algún salón de algún local de la vieja Lima, ¿verdad? Esta clase es indirecta. No porque en el primer caso ha sido lingüística y no lingüística. En el segundo va a ser las dos también, pues no se pasen, ¿sí? Entonces, por el espacio, esta clase es indirecta. Ahora la tres. Por la dirección. Unilateral y bilateral. No te preocupes, Sandra. Caramba, uno suele cometer errores. Bien. Por la dirección puede ser unilateral o bilateral. Unilateral es cuando los mensajes solamente van al receptor. Les voy a dar un ejemplo. Tú lees un periódico. Esa es comunicación unilateral. Porque los mensajes van a llegar a ti en tu condición de receptor, pero tú no puedes responder en el acto. Suponte que alguien ha escrito en el periódico una columna que atenta contra tu moral. Te molestas. En ese preciso momento quisieras meterte en el periódico y de inmediato lanzarle una respuesta a esa persona que te ha faltado respeto, pero no puedes. Lo máximo que puedes hacer es llamarlo al director del periódico por teléfono, fijo celular, y pedirle explicaciones. Pero ya estás utilizando otro canal. Ese ya es otro proceso comunicativo. Entonces, leer un periódico es unilateral porque los mensajes solamente van al receptor, pero este no puede contestar por el mismo canal y al mismo tiempo. En cambio, esta clase, esta clase es bilateral, porque los mensajes van y vienen. Correcto. Van y vienen. Profe, pero usted oraliza y nosotros escribimos. No interesa. Es bilateral. Y se acabó. Porque los mensajes fluidamente están viajando para un extremo y para el otro. Por lo tanto, esta clase es lingüística y no lingüística por el código. Es indirecta y es bilateral. ¿Correcto? Muy bien. Bilateral. Yo quería aprovechar ahora para hacer una pregunta, pero con la número cuatro. ¿Sí? Por el receptor, la comunicación puede ser pública o privada. La pública es para todos y la privada es para algunos. Es restringida. ¿Esta clase es pública o es privada? Los leo. Los leo. Vamos. ¿Pública o privada? ¿Qué dicen? Sigan, 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 sigan. Ajá. Nadie ha cometido error. Esta comunicación es privada. No, privada es. No puede ser pública. Hay dos errores. Voy a inhibirme de dar el nombre de las dos personas. Pero créanme que cuando yo digo los nombres, no es para bajarles la moral. En mi época decíamos, para bajarles la llanta. No, no, no. Es para que el alumno vea que está siendo permanentemente supervisado por el profe. ¿Ya? Ajá. Muy bien. Es privada. No puede ser pública. Este, no. No es tanto porque somos una academia. No. Si no sabes por qué es privada, porque ustedes tienen acceso al link. No puede ser pública. Porque si no, tu vecino, el que vive al costado, también entraría a escuchar esta clase. Y tú sabes que él no puede. ¿Sí o no? Esta clase es privada. Esta clase es privada. Pública es. Y esta clase yo la desarrollo en la Plaza San Martín. Correcto. Y a este, y al amigo Manuel para decirle que no es tanto porque somos una academia. Sino porque yo puedo ir a dictar a la Plaza San Martín. Y a mis clases en la Plaza San Martín yo le puedo llamar a Academia Popular. ¿Sí o no? Así que no es tanto porque es academia. Sino porque es restringida. Es para los que tienen el link. Seguramente porque a ti, y es correcto afirmarlo, te está costando el link. Porque te has matriculado en esta academia. En la gran academia, a Previ. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, esta clase es privada. Pública, no. ¿Correcto? Muy bien. Sigamos. Por el emisor es de difusión y es de masas. De difusión es si el emisor es una persona natural. Profi, ¿cómo es eso de persona natural? Cuidado que esta partecita número cinco también viene en educación cívica, ¿no? Persona natural. Es decir, si el emisor es un humano. Un momentito, ¿ah? Aló, Chris. En tres horitas. ¿Estoy listando, Chris? ¿Puede ser en dos horitas? ¿Puede ser en dos horitas? Ya. Ya, 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 ya. Sí, a las nueve, mis conversamos. Un favorcito. Listo, listo. Yo les ofrezco las disculpas del caso. Entonces, por el emisor, la comunicación de difusión, el emisor es una persona natural, natural. Un humano. Y de masas, el emisor es una persona jurídica, es una institución. Entonces, ahí viene la pregunta. ¿Esta clase es de difusión o es de masas? Depende si reparamos realmente en quién es el emisor, ¿verdad? Entonces, ¿de qué es? Ya está, ya. No, ya la mayoría patinó, ya. Ya la mayoría patinó. ¿Cómo va a ser de masas? ¿Cómo va a ser de masas si el emisor soy yo? O sea, que yo soy de masas, ¿por dónde? ¿Ah? Es de difusión. Pero es que lean, pues, el emisor es una persona natural, un humano. Y de masas, el emisor es una persona jurídica, es una institución. Yo no soy saga. Yo no soy el diario El Comercio. Yo no soy SUNAT. Yo no soy la Municipalidad de Lima. Yo no soy la Academia Alprevi. ¿Entiendes? Entonces, esta clase es de difusión. Profesor, me preguntan por ahí, ¿y cómo hubiera sido esta clase de masas? Fácil. Supónganse que yo no entro a clase porque estoy indispuesto por mi salud. Señor coordinador, le llamo premiamente. No voy a entrar a la clase porque estoy indispuesto por mi salud. Así que, que ellos entren, ¿cierto? Y que vean el PPT. Pero ya sin el profe. Ahí sí la comunicación, ¿qué sería? ¿De difusión o de masas? Te la estoy planteando clarito. ¿Qué sería? ¿De difusión o masas? Si yo no entro y sencillamente la administración pone estos PPT. ¡De masas, pues! Porque el emisor ahí es la mismísima Academia Alprevi. ¿Has escuchado? ¿Has entendido? Entonces, muy bien. Claro, pues. No confundamos. No confundamos. ¿Quedó claro, verdad? Muy bien. Continuamos con... Acá han caído, ¿ah? Han caído ahí. Han caído. Ah, pero yo siempre que caen, te las voy a hacer fácil porque voy a hacer un marco comparativo para que ustedes se den cuenta dónde está la falla. A ver, es de difusión ya. Pero a ver que el profesor demuestre cómo podría ser de masas. Ah, pues yo no entro a clases, pues. No entro. Yo no entro. Y la Academia pone mi PPT y cada tres minutos va cambiando de página hasta que en media hora se acaba y se acabó el emisor. ¿Quién fue? La Alprevi, pues. De masas. Continuemos. Acá viene una pregunta con bombita, pero por favor, escuchen bien. Y les digo algo, todas nuestras clases van a ser tremendamente analíticas. Por favor, ¿sí? Escuchen. Solamente es cuestión de que escuchen. Mi abuela me decía, el que sabe escuchar, sabe ser. Si tú no sabes escuchar, podrías generar hasta la Tercera Guerra Mundial. Porque respondes incorrectamente, lo distorsionas y puedes generar todo un problema en el barrio. ¿Correcto? Muy bien. Hasta incendio puede haber en el barrio por tu culpa. Así que con cuidadito, ¿sí? Lean las seis. Por la relación entre el emisor y el receptor, la comunicación puede ser intrapersonal cuando uno se comunica consigo mismo. El monólogo, el soliloquio. Interpersonal cuando uno se comunica con el otro. Por lo tanto, ¿yo me puedo comunicar con palabras pensadas o no? ¿Sí o no? Respondan. Al amparo de lo que te acabo de decir. ¿Puedo comunicarme con palabras pensadas o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Y alguien dice por ahí, no, porque no hay telepatía. El que ha escrito, no, porque no hay telepatía, no está escuchando la clase. Meiling. Sí, se puede comunicar uno con palabras pensadas. ¿Pero con quién? ¿Con quién se va a comunicar con palabras pensadas? ¿Con quién? Respondan. No, pues, no hay telepatía. Por supuesto que con el otro yo no me puedo comunicar con palabras pensadas. ¿Pero con quién me puedo comunicar con palabras pensadas? Conmigo mismo, pues. Conmigo mismo. Entonces, sí me puedo comunicar con palabras pensadas, pero conmigo mismo. Pero esa no era la pregunta bomba. La pregunta bomba es la siguiente. ¿Están preparados? O mejor pasamos a las siete. ¿O están preparados? Díganme. Si están preparados. Si no, yo paso a las siete. Muy bien. ¿Con bombita? Listo. ¿Con bombita? ¿Preparados? Muy bien. A ver, escuchen. Miren. Escuchen. Estamos. Escuchen. Empezamos. Tres, dos, uno, cero. Yo desarrollo el curso de lenguaje en estos momentos. El tema de comunicación. ¿Correcto? Ya. Entonces estoy desarrollando el tema. Y la clase empezó, por decirte, hace veinte minutos. Y a las seis con cuarenta y seis, o sea, ahorita, 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 Edith, se pone a reflexionar sobre la clase. Estás escuchando bien a Edith. Se pone a reflexionar sobre la clase. Entonces ahí viene la pregunta. ¿Qué es la clase? Intrapersonal o interpersonal. ¿Qué es la clase? Intrapersonal o interpersonal. Y Edith ahorita está reflexionando sobre la clase que estoy brindando. ¿Qué es? Inter o intra. ¿Qué es? Vamos, vamos, vamos. ¿Qué es? No. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser las dos? La clase. La clase. Doy la respuesta. La clase es inter. La clase es inter. ¿Cómo va a ser intra? A ver. ¿Nos detenemos ahí? Nos detenemos. Vamos a detenernos ahí. A ver. Vamos a ver. Meilín. Ya. Ya no respondan porque ya puse mis puntitos. A ver. Vamos a ver. Meilín. Manuel. Xiomara. Yasmin. Leonardo. Ariel. Yaneli. Sandra. Ushka. ¿Cómo va a ser intra? Es inter. Pero Xiomara. Yo no he preguntado. Xiomara me hace un comentario bien bonito. Lo leo. Xiomara dice. Profe. Pero usted dice que es con uno mismo. Pero escucha. Yo no he preguntado por Edith. Yo he preguntado por la clase. ¿Entiendes ahora o no? Xiomara. ¿Entienden chicos o no? La clase. ¿Qué es? La clase. ¿Qué sigue siendo? ¿Intra o inter? Respondan. Respondan. Les leo. La clase. A mí no me interesa lo que Edith está haciendo. ¿Qué es? ¿Intra o inter? Vamos. ¿Qué cosa es? Sigan. 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 La clase. La clase. La clase es inter. Para Edith es intra. Pero la clase es inter. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces. ¿Por qué hay ocho chicos de las treinta respuestas que me han puesto que es intra? Repito en cámara lenta la pregunta. En estos momentos tenemos 20 minutos de clase. Y siendo 6 con 46, Edith se pone a reflexionar sobre la clase. Muy bien. Entonces. ¿Qué es la clase? Y me ponen que es intra. ¿Cómo va a ser intra? Es inter. Estoy preguntando por la clase. Ahora. Si yo dijera. ¿Qué es? Correcto. La reflexión. Para Edith. Ahí sí pues sería intra pues. Entonces chicos. No vaya a ser que así vengan el examen. ¿Les ha gustado esa pregunta o no? Depende. Si ustedes me dicen. Profe. Baje el nivel. De pronto. Y. Sería bien bravo que me acople. Porque así vienen las preguntas en el examen. Mira lo que me ponen ahí. ¿Qué? ¿Quieren que baje? ¿Quieren que baje el nivel? ¿Qué cosa? ¿Qué? Ah ya. Ah ya ya ya. Al revés. La estaba leyendo. Sí profe. Sube el nivel. Dice. Es que el nivel no lo estoy subiendo. ¿Ah? El nivel es el correcto. Lo que yo quiero es que tú estés nivelado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Porque yo no te puedo enseñar en lenguaje oraciones como mi mamá me ama. Pues. Para eso hay otros profesores. ¿No? ¿Cierto? Entonces. ¿Cierto? Entonces vamos. Y. Estoy haciendo esta clase. No. Subir el nivel. No Nayeli. El nivel es el normal. Lo que pasa es que ustedes tienen que nivelarse. Ustedes tienen que nivelarse. Yo no subo nivel. El nivel es el correcto. Yo conozco el examen de admisión. Perfectamente. ¿Sí? Listo. Muy bien. Nivelen. Si ustedes. Más bien. Yo no puedo subir el nivel porque ya no hay nivel más alto. El nivel es el correcto. Entonces. Retomemos. Si Edith. A las seis con cuarenta y seis. Reflexiona sobre la clase. ¿La clase qué es? La clase es inter. No puede ser intra. La reflexión es intra. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Continuemos. Ahora. Y. Por el grado de relación. La clase puede ser horizontal o vertical. Correcto. Horizontal. Es. Cuando el emisor y el receptor coordinan. Ejemplo. Fácil. Te la hago fácil. Pero ahí te voy a hacer otra preguntita. Prepárense. Y. Una pareja enamorada o sale a pasear un domingo. Tertulian. Platican. Coloquialmente hablando. Coloquialmente. Coloquialmente. Y todo el día la comunicación es horizontal. Porque ella no le ordena a él. Y él no le ordena a ella. Correcto. Al final. La señorita. En la puerta de su casa. Porque el chico le acompaña hasta su casa. Porque es un caballero. La señorita le dice. Mira. Gualberto. Si quieres verte conmigo mañana. Más te vale que me traigas los bombones. Entonces. Ahí la comunicación se ha vuelto vertical. Porque la chica le está dando una orden. ¿Correcto? Eso es todo. Y si le da una orden. Hay una función apelativa. Entonces. Aquí viene. Y. La pregunta. Una propaganda de Saga. ¿Qué cosa es? ¿Horizontal o vertical? ¿Cuál es la respuesta? Saga. Tendríamos previamente que analizar. ¿Qué intención tiene Saga? Con nosotros toda la vida. Y no es nada de malo lo que yo digo. Entonces. Una propaganda de Saga. ¿Es horizontal o vertical? Vamos. 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 ¿Cuál es? Ya han caído varios. Hay varios guerreros que han caído. Es vertical. Vertical. ¿Cómo va a ser horizontal? Lo que ellos quieren es que tú compres. Entonces. ¿Cómo va a ser horizontal? Pues. Es vertical. ¿O estoy equivocado? Vamos. Pero solo ofrecen. Pero no te dan orden. No pues. Te. Te. Te ordenan. Si te dicen. Compra este celular. Es el nuevo que ha salido. Ya te están ordenando. A eso se le llama orden subliminal. Cierto. Lógico. Pues. La publicidad. Para los alumnos que de este magno salón van a estudiar publicidad. Deben saber que el principio básico es vender. Aunque sea de manera subliminal. El marketing es así. Correcto. Muy bien. Claro. Pues. Claro. Publicidad. ¿No? Ellos quieren finalmente que tú les compres. Aquí una señorita me dice. Pero solo ofrecen. Pero no te dan órdenes. Al ofrecerte te están ordenando. Pues. ¿Sí o no? Lógico. Ya. Entonces. Un mensaje de saga. Correcto. Y. A ver. Te voy a dar un ejemplo. ¿No? Saga. Regala. Cinco mil soles. Todos los días. Lo único que tú tienes que hacer es venir y comprar. Por un consumo mínimo de cincuenta soles. ¿Te están ordenando o no te están ordenando? ¿Sí o no? O. O estoy mal. Siempre te están ordenando. ¿Verdad? Lógico. Ya. Se acabó. Ese es el ejemplo. Lógico. Sigamos. Ahora miren aquí. Ahí está. Muy bien. Graña y Montero. Ustedes me van a ayudar. Graña y Montero. Está entre comillas. Está entre comillas. Contrata. No dice contratan. Contrata. Un aviso en el comercio. Dirigido solo para ingenieros civiles. Pero ha salido en el comercio. Y dice que estos tienen tres días de plazo para presentar su proyecto. Lean eso. Veinte segundos. Por favor. Porque les voy a hacer las siete preguntas para salir ya de esto. ¿Sí? Muy bien. Lean. Estas clases sean así analíticas, muchachos. Si no. Ha sido un gustazo. ¿Cierto? Piensen. Piensen. Listo. Pregunto. ¿Qué es esta comunicación? Ha salido en el comercio. No me fallen. ¿Lingüística o no lingüística? Ha salido en el comercio. ¿Qué es esta comunicación? Lingüística. Porque en el comercio hay palabras. Nadie ha fallado. Hay una persona, una señorita que ha puesto no lingüística. Cosa que yo lamento. Porque el comercio es lingüístico. Porque son palabras. De veinticinco respuestas una señorita nomás falló. No falles hija. ¿Qué cosa es? ¿Directa o indirecta? ¿Qué es? ¿Directa o indirecta? ¿Qué es? Vamos, vamos. Indirecta. Porque es a través del medio periodístico. ¿Unilateral o bilateral? ¿Unilateral o bilateral? Es el periódico. Unilateral. Pues. No puede servir porque el VI aprovecha el mismo canal. ¿Y qué cosa será? ¿Pública o privada? Ha salido en el comercio. ¿Pública o privada? Pública, pues. Profesor, pero dice que solamente es para los ingenieros civiles. ¿Y a mí qué me importa? Ha salido en el periódico. Pero voy a fundamentar. ¿Sabes cómo podría ser privada? Si Grañi Montero contrata un correo particular para que le lleven hasta sus casas a los ingenieros. ¿Sí o no? En vez de que salen en el periódico, te llegan un sobre cerrado a través de la puerta de tu casa. Lógico. Ahora sigamos. ¿Qué es? ¿De difusión o de masas? ¿De difusión o de masas? De masas, pues. Porque Grañi Montero. ¿Qué cosa es Grañi Montero? Hace un año ha estado de moda porque ha estado asociada a situaciones de corrupción. ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? Pues, para que quede claro. Es una empresa, pues. Es una empresa. ¿Y qué es esta comunicación? ¿Intrapersonal o interpersonal? ¿Intra o inter? Inter, pues. Porque el emisor de sector son distintas personas. ¿Y qué es? ¿Horizontal o es vertical? Lean bien el ejercicio que ahí está la respuesta. ¿Horizontal o vertical? Es vertical porque a los ingenieros les están dando un plazo. Jóvenes, en este solo ejercicio hay siete respuestas. Están servidos. Mientras que en otras instituciones académicas, en la famosa institución académica A y en la academia P, te enseñan cuatro tipos. Yo te enseño siete tipos. ¿Correcto? Muy bien. Sí, sí, ya veo que Manuel no se ha equivocado en esta. Muy bien. Y ahí están las respuestas, miren. Lingüística, indirecta, unipública, de masas, inter y vertical. Ahora vamos a los factores que determinan la comunicación. Miren, chicos, miren. El ruido malogra la comunicación. Ejemplo, los barbarismos. Demuestre eso, profesor. Una señorita sale con su enamorado. Pero el enamorado le genera, pues, vergüenza. Porque el enamorado, sí, Manuel, no te preocupes, no te preocupes. Porque el enamorado dice, nadie es, nadie es, dice. Dice inauguración en vez de decir inauguración. Dice peñisco, en vez de utilizar la L, utiliza la ñ. Columbio, en vez de columbio. Así que la chica, ¿qué le dice a ese muchacho? Contigo ni a la esquina. Eres un bárbaro. ¿Cierto? Entonces, ese tipo genera ruido, malogra la comunicación. Ahora, Yasmín, muy bien, Yasmín, con ese tipo de gente ni a la esquina. Ruido blanco, ¿qué cosa es? Malogra, pero protege. Prendes el televisor y de pronto hay una persona que esté exponiendo un caso y preocupante. Se le escucha, pero no se le mira. Seguramente porque le ha pedido a la televisora que se proteja su identidad, puesto que otras personas podrían tomar venganza respecto a la versión dada. ¿Me estás entendiendo? Entonces aparece en una serie de puntitos. La famosa pixeleada televisión. En cierto modo, malogra la comunicación porque tú ya no sabes de quién se trata. Sin embargo, lo estás escuchando muy bien. Eso es ruido blanco. Malogra, pero es intencional. Pero con la finalidad de proteger. Pixeleada televisiva. ¿Quedó claro? Muy bien. Claro que te deja una curiosidad, pero al final tú entiendes que se está protegiendo su identidad. Entonces malogra, pero protege. Muy bien. Ahora, ¿qué es la redundancia? Muy bien, Yasmín. Ahora, ¿qué es la redundancia? La redundancia mejora. Ejemplo, C con C, sinónimos. El chico le dice a su chica, estoy absorto con tu belleza. Y ella le dice, pero Pablo, no sé qué significa absorto. Y él le dice, estoy impresionado. Ah, ya, Pablito, gracias, le dice. Sinónimos. Los sinónimos mejoran la comunicación. Así que ya está bien expuesto a B y C. Ahora vamos a la D. Prepárense para los ejercicios. ¿Qué es la retroalimentación? Retroalimentación, escuchen. Si ustedes saben escuchar, no fallarán. Muy bien. Es un anónimo en el caso del ruido blanco. Claro, pues. Claro, claro. Entonces, ¿qué es la retroalimentación? Escuchen. El profesor de historia, con la coordinación, citan a los alumnos para un sábado seminario de tres horas para hablar de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Correcto. Sea virtual o presencial, cita y total el profesor se emociona y no deja de hablar durante dos horas con cuarenta. Falta 20 minutos para que terminen las tres horas. Si una señorita le dice, profesor, en nombre de mis compañeros quiere decirle que la clase está bien bonita. Es más, usted lo ha explicado bien fácil, tan chévere y tan sencillo que si usted nos pregunta algo, seguramente les vamos a responder. Pero faltan 20 minutos y usted no ha hecho nada en la pizarra o en todo caso usted no ha demostrado nada en pantalla. Y usted sabe que a las palabras se les lleva el viento. El profesor, correcto, que es un rankeado, es un neologismo esto, rankeado de ranking, que es buenazo digo, se hace un mapa conceptual en la pizarra en 15 minutos o prepara una PPT en 10 minutos. ¿Entiendes? Todo ese proceso es retroalimentación. Ahora vamos a la parte teórica. Teórica. El emisor, el profesor de historia, envía el mensaje receptor a la chica y sus compañeros. Dos horas con 40. Y este se lo devuelve. La chica le dice, profe, faltan 20 minutos, a las palabras se las lleva el viento. Y entonces, ¿qué hace el emisor? El emisor recibe el mensaje que el receptor, en este caso la chica, el nombre de su compañero le ha enviado, ¿no? Y reenvía el mensaje. Lo reenvía el mensaje. Lo que ha hablado en dos horas con 40 lo reenvía, pero en un mapa conceptual, ya sea virtual o presencial. ¿Y para qué lo reenvía? Mira lo que dice aquí. Para precisar el mensaje. Ruego al alumno no confundir, mejorar con precisar. ¿Correcto? Acá precisa producto de todo este proceso. Y se le llama también feedback. El mapa conceptual. No es que el mapa conceptual sea la retroalimentación. La retroalimentación es todo ese proceso. ¿Correcto? Listo. ¿Están listos para que les pregunte o pasamos sin ejemplos o con ejemplos? Vamos. No me dicen nada. Pasamos entonces. Ya, pregunto. ¿Qué cosa será? Escuchen, ¿ah? ¿Qué cosa será? Tú estás conversando con tu amigo en la Plaza San Martín. Bacán. Conversas bacán. Y de pronto pasan los bomberos con su sirena. Y ya no pueden charlar. Incluso ustedes terminan por concluir de que ustedes deben estar calladitos 40 segundos. Y hasta un poco tristones se quedan pasando a los bomberos y sabe Dios a dónde se van y qué van a hacer. Después de eso siguen hablando. ¿Qué es la sirena de los bomberos? Ah, eh. Ninguna respuesta correcta. Ruido blanco. Ruido blanco. Ruido blanco. No, no es ruido. No acepto la palabra ruido. La palabra ruido malogra y se acabó. Es ruido blanco. ¿Por qué es ruido blanco? ¿Por qué es ruido blanco? Pero respóndanme todos. Incluso los que han cometido el error. ¿Por qué es ruido blanco? ¿Por qué es ruido blanco? Fundamenten. ¿Ah? ¿Por qué? Ajá. Muy bien, Martín. ¿Qué más? Y los demás. ¿Por qué es intencional? ¿Por qué malogra para proteger? ¿Por qué va a salvar vidas? ¿Correcto? Porque debe llegar rápido. Deben abrirle paso. Porque la sirena. Qué bonita esta respuesta. La sirena no solamente es porque van a salvar vidas. Sino porque les están advirtiendo a las personas. Que exactamente. Dice que les están avisando a las personas que los van a interferir un ratito. Con tal de que lleguen rápido. Porque avisan que pasarán directamente porque hay un incendio. Muy bien. Entonces, la sirena en los bomberos no puede ser ruido. Es ruido blanco. Otro más. Los borrones en el cuaderno. Los borrones. No me interesa lo que te he escrito antes o lo que te he escrito después. Los borrones. ¿Qué son? Los borrones. Ajá. ¿Qué son? Vamos, vamos. Sigan, sigan. Los borrones en el cuaderno. Ruido. ¿Cómo errores? Lady, ¿de dónde me sacas eso de errores? El tema es ruido, ruido blanco, redundancia, retroalimentación. Es ruido. Y todas las respuestas tienen que ser en privado. Es ruido, ruido, ruido. Entonces, ahora ustedes han aprendido algo conmigo. Que el ruido no solamente es acústico y auditivo. El ruido también es escrito. ¿Sí o no? ¿Está bien o no? ¿O estamos mal? ¿O estamos hablando tonterías? No sé. Yo, pues, no. Depende. Estoy enseñando mal. No sé. ¿El ruido también puede ser escrito o no? ¿Sí o no? Escríbanme. Claro, pues. Entonces, los borrones. Por ahí, hace algunos años, una señorita me cuadró y me dijo que el borrón era ruido blanco. Falso. El borrón es ruido. Y yo le pregunté, ¿y por qué es ruido blanco? Es que uno lo pone intencionalmente para escribir después correctamente. No. Por favor. El borrón es ruido. Por eso dije, a mí no me interesa lo que va antes o después. Pues, el borrón es ruido. Se acabó. ¿Por qué? Te la pongo bien sencilla. ¿Tú crees que en la universidad te van a aceptar un trabajo con borrón? ¿Te aceptarían? Respondan. No me importa que lo que está antes y después esté bien. No, pues. ¿Por qué? Porque te dicen que eso está mal. Eso es ruido, pues. ¿Cierto? Muy bien. Nadie te lo acepta. Profe, pero al costado lo he puesto bonito. He puesto la idea concreta, como debe ser. No me interesa. Ahora, el ruido, correcto, se patentiza a través de qué aquí? De un borrón. ¿Quedó claro? Listo. Ahora bien, una pregunta. ¿Y qué será la producción? Claro. Muy bien, Sandra. Presentable. Muy bien. Y aquí viene una pregunta. Nadie te lo acepta. Muy bien, Diego. Y aquí viene una pregunta. ¿Y qué será la producción de un cuadro sinóptico? ¿Qué será? La producción de un cuadro sinóptico en el curso de religión. ¿Qué será? La retroalimentación, pues. Porque el profe se la pasa hablando, 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 y al final dice, Chicos, aprovechamos el cuadro sinóptico para resumir la clase y para que sea una ayuda a memoria de la tarea que van a hacer acerca de los cuatro evangelios. Ya, entonces, un cuadro sinóptico. Pero una pregunta. ¿Qué es la retroalimentación? ¿El cuadro sinóptico o la producción del cuadro sinóptico? ¿Qué es la retroalimentación? ¿El cuadro como tal o la producción? La producción, pues. Porque es todo un proceso. Empieza con el envío y el reenvío. ¿Sí o no? Y cuando se precise el mensaje. Quedó claro. Producto de una etapa previa. Muy bien. Ahora miren aquí. Signos no lingüísticos. ¿Qué les dije al empezar la clase? Que no se preocuparán porque les voy a enseñar los signos no lingüísticos. Señal, símbolo, ícono e indicio. En este preciso momento, ustedes piensen, por favor, un momentito. Ya, ustedes piensen en estos momentos en una cruz de la OMS y en una cruz de la Iglesia Católica. De la OMS salvar vidas y de la Católica salvación eterna. ¿Cuál tiene valor universal? ¿La cruz de la OMS o la cruz de la Iglesia Católica? En función a lo que yo he dicho. No en función a lo que tú crees. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál tiene valor universal? Universal. Sigan, sigan, sigan. La cruz de la OMS, pues. ¿Cómo va a ser de la Iglesia Católica? Por favor. La cruz de la OMS tiene valor universal porque significa salvar vidas en cualquier parte del mundo. Y a cualquiera. La cruz de la Iglesia Católica significa salvación eterna solamente para los católicos y cristianos. ¿Ustedes creen que eso es de interés del judío y del islámico? No, ¿verdad? ¿Tú crees que para el judío y para el islámico la cruz de la Iglesia Católica es salvación eterna? No. Para los ateos tampoco. Por lo tanto, miren aquí, la cruz de la OMS es una señal porque es universal y objetiva, ¿vale? Para todos. La cruz de la Iglesia Católica es un símbolo porque es grupal y subjetivo. Quedó claro, ¿verdad? Ya lo fundamentea. Cruz de la OMS es señal y cruz de la Iglesia Católica es símbolo. Ahora, hablemos del ícono. Tu abuelita se ha muerto hace 10 años, pero tú tienes su foto. Sacas de la mesita de noche la foto y haces esto sin necesidad de estar loco porque es nostalgia. Hola, mamita, ¿cómo estás? Mamá, mamá, la llamas a la hija de la abuelita, que es tu madre. Mira, y tu mamá, que es la hija de la abuelita, se pone a llorar y dice, ahí está mi mamita. En realidad, la mamita no está ahí. La mamita está en el cementerio. Pero, ¿pero hay una semejanza o no? ¿Sí o no? ¿O estamos mal? ¿Hay semejanza o no hay semejanza? A eso se le llama ícono. La foto de la mamita es un ícono. Ahora, ¿qué es el indicio? Tú estás escuchando la clase virtual desde la tranquilidad de tu casa y de pronto ves, oye, humo, hay un areda. Ese es un indicio. Causa-efecto. Lo más seguro es que haya un incendio, porque es poco usual que sea otra cosa. Por lo tanto, el humo, la humareda, no el humo, la humareda, humo no. La humareda es indicio de incendio, causa-efecto. Ahora les pregunto cuatro cosas, pero voy a hacer algo increíble. Los cuatro ejercicios van a ser con las palomas. Me responden, ¿ah? Por favor. ¿Qué será una paloma en la Biblia? Respondan. Paloma en la Biblia. No, no me pongan paz, pues. Falta de respeto. Ponme señal, símbolo, ícono o indicio. ¿Qué será la paloma en la Biblia? ¿Por qué me ponen paz? No te va a venir en el curso del lenguaje paz. ¿Qué es? Símbolo. ¿Cómo va a ser ícono o señal? Es símbolo. Símbolo de paz. Símbolo del Espíritu Santo. Es un símbolo. No tiene por qué ser una señal. ¿Por qué va a ser una señal? A los africanos les tiene sin cuidado ese significado, ¿ah? No les interesa. Es un símbolo. Ahora continuemos. ¿Qué será una paloma en el libro de ciencias? No, no, pues. No es un ícono. Es un símbolo. No, no, no. Regresamos. Un ratito nos detenemos ahí. La paloma en la Biblia no es un ícono. ¿Por qué va a ser un ícono? No, pues. Es un símbolo de paz, de amor, de pureza, ¿no? Etcétera, ¿cierto? Es un símbolo. Ahora les hago otra pregunta. ¿Y qué será una paloma en el libro de ciencias naturales? En donde tú abres, ahí está la palomita y te dice incluso, este es la pata, este es el buche, este es el pico, etcétera, ¿verdad? ¿Qué será? Vamos todos. ¿Qué será la paloma en un libro de ciencias naturales? Señal. ¿Por qué va a tener que ser una señal? ¿Por qué va a tener que ser una señal? ¿Qué cosa es? Es un ícono. Porque el señor que pone a la palomita en el libro de ciencias naturales quiere que tú te imagines que ahí está la paloma de verdad porque la va a seccionar. Vamos a analizar sus partes. ¿Estamos de acuerdo? Es un ícono. ¿Ya? Por ahí me han puesto señal, ¿no? Pues tendrían que fundamentarme y convencerme de ser un ícono. Ahora otro. ¿Qué serán varias palomas en el cielo limeño? Los primeros días de septiembre. ¿Qué serán varias palomas en el cielo limeño los primeros días de septiembre? Es un indicio. De señal no tiene nada. Es un indicio. Causa-efecto. ¿Y qué me estará indicando? ¿Cuál será su efecto? ¿Qué es lo que se acerca? ¿Por qué es un indicio? Si hay palomitas un montón en el cielo limeño, ¿cuál es? Que la primavera va a llegar, pues. Que la primavera va a llegar. Y ahora... Ahí viene la pregunta, ¿no? La primavera, Sandra. Ahora viene la pregunta. ¿Y qué será la paloma mensajera? La paloma mensajera. No va a ser un símbolo, ¿no? Es una señal, pues. Es una señal. Porque universalmente vale para todos los pueblos para enviar información. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Listo. Muy bien. Muy bien. A ver, yo creo que cuatro más, ¿no? ¿Cuatro más? ¿Cuatro más o no? ¿Cuatrito? ¿Cuatro? Ya, cuatro. A ver. ¿Qué será una cruz en una etiqueta? Perdón. ¿Qué será una calavera en una etiqueta de una botella? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Símbolo? ¿Cómo va a ser eso un símbolo? Es una señal. ¿Por qué va a ser un ícono? ¿Semejante a qué va a ser? Fundamentame. Es una señal de peligro, ¿vale? Para el mundo entero. Claro, señal de peligro para todo el mundo. ¿Cómo va a ser un símbolo? ¿Un símbolo de qué sería? Ah, o sea, imagínate que fuera un símbolo. Paramos la clase. Imagínate que fuera un símbolo. O sea, un grupo se muere si lo toma y el otro grupo no se muere. No te pases, pues. No puede ser un símbolo, porque el símbolo es grupal. Si fuera muerte, porque si una cruz, una calavera en una etiqueta de una botella, porque hablé de calavera, ¿cierto? ¿Sí? Ya, entonces, es muerte. Para un grupo y para otro grupo no. Entonces, que se tomen el veneno, pues. No, pues. Es una señal. Ya cayeron, ah, cuidado. Otra preguntita. ¿Y qué será? Este. Ya. ¿Qué será? Ah, un croquis. Tu celular está muerto, no funciona. Y le dices a tu amiga, pásame un papel, un lapicero y te voy a hacer un croquis, un planito para que llegues a mi casa. Y tu amiga sigue el planito en donde está dibujada en las calles de verdad para llegar a tu casa. ¿Qué viene a ser eso? ¿Qué viene a ser un croquis? Muy bien, Xiomara. No, ¿cómo va a ser una señal, por favor? ¿Qué pasa? Un ícono. Un ícono. No me estén respondiendo señal ante cualquier cosa que yo escribo, ah, porque veo que hay algunos alumnos que me escriben señal ante cualquier cosa que yo escribo. Digo, no, es un ícono. Porque el croquis grafica las calles de la verdad, de verdad, ¿cierto? Muy bien. Listo. Muy bien. Ícono, mapa. No, símbolo no puede ser, Natalie. Es un ícono. Símbolo no es. Porque para empezar ni siquiera es grupal. Es algo hasta personal incluso, ¿cierto? Muy bien. Listo, chicos. Ahora vamos a estudiar esta parte. Ya la parte final, ya. La parte de final. Muy bien. Funciones del lenguaje. Voy a salir del tema un rato. ¿Ya? ¿Cuál es mi función aquí, profesor? ¿Y cuál es mi finalidad? Que tú aprendas. Entonces, si has escuchado, me responderás bien. ¿Cuál es la función de ustedes en esta clase? Su función. Mi función es profesor y mi finalidad es enseñar. ¿Cuál es la función de ustedes? Alumnos. ¿Y su finalidad cuál es? No, Edith. Su función de ustedes no es aprender. No es. La finalidad es aprender. Muy bien. ¿Listo? ¿Quedó claro o no? Su función es alumno y su finalidad es aprender. Ahora vamos al tema. Al curso de lenguaje. Toda función de lenguaje tiene una finalidad. Y acá están las funciones. ¿Correcto? Muy bien. Yo quiero que se aprendan lo que voy a poner en el chat. Una mnemotecnia. EAR. EAR es expresiva. A apelativa. EAR referencial. ¿Correcto? Y el otro. FAMEPO. Pática. Metalingüística. Y poética. Estudien así. ¿Por qué? Porque las primeras tres son primarias. Luego te digo por qué. Aprende eso, ¿no? Expresiva. Apelativa. Y referencial. Y las tres últimas son secundarias. Luego les digo por qué. Pática. Metalingüística. Y poética. Cada una de estas tiene su finalidad. Pero quieren que les cuente algo. Por ahora, por estos tres minutos, la finalidad no me interesa. Luego sí. Lo que yo quiero es que aprendan este método inventado por tu profe. Para que reconozcas a la función expresiva, recorre a la palabra yo. Para la apelativa, tú. Para la referencial, cualquier tema. Para la fática, solamente el mundo del contacto. Para la metalingüística, solamente lo referido a la gramática. La poética, solamente referida a la literatura. Empezamos. Dígame qué función es esta. Vete de aquí. ¿Qué función es? Amparate en la palabra clave. Y ya tienes la respuesta. No me respondan locuritas. ¿Qué es? A su más de 15 respuestas. Apelativa. Tú vete de aquí. Bien. Segunda pregunta. Estoy con el micrófono y quiero saber si funciona. Digo, ¿no? Aló, aló. Aló, 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 aló. ¿Qué función es? Fática. Fática, pero por ahí alguien me ha puesto referencial. ¿De qué? Si ahí lo que estoy haciendo es contacto. Correcto. Por favor, no me fallen. Entonces empezamos otra vez. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Empezamos. Mírenme. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres probando. Uno, dos, tres probando. ¿Qué función es? Todos. Uno, dos, tres probando. Uno, dos, tres probando. Fática. Va uno. Ya. Otro. Uno, dos, tres. Salta. Uno, dos, tres. Salta. Apelativa. Otro. Uno, dos, tres. Son adjetivos numerales. Uno, dos, tres. Son adjetivos. Estamos hablando de los adjetivos numerales. ¿Cuál es la respuesta? Vamos. No, porque va a ser referencial. No tiene nada de referencial. Estamos hablando de adjetivo. Metalingüística. Correcto. Es metalingüística. Otro. Uno, dos, tres. Estoy emocionado. Uno, dos, tres. Estoy emocionado. ¿Cuál es? Expresiva. Otro. Uno, dos, tres. Son los paquetes que hay en el aeropuerto. Uno, dos, tres. Son los paquetes que hay en el aeropuerto. Referencial. Estoy informando. Y otro. La mamá. ¿Qué dice? Uno, dos, tres. Son los angelitos que tengo en casa. Así trata a sus hijos. Uno, dos, tres. Son los angelitos que tengo en casa. ¿Qué es? Poética. Muy bien. ¿Seis más? Para terminar ya la clase. ¿Seis más? Seis más. Listo. A ver. La virgen de la O está de aniversario. La virgen de la O en España está de aniversario. ¿Qué es? Referencial. Muy bien. No me pongas tema. Pongame el nombre de verdad. Otro. La O es un fonema vocálico. La O es un fonema vocálico. Metalingüística. O ingresas o te largas. O ingresas o te largas. Apelativa. O tengo frío. O tengo frío. O tengo frío. Expresiva. O A X transmitiendo a todo el Perú. O A X transmitiendo a todo el Perú. ¿Qué es? Fática. Muy bien. O esa chica es una musa. O esa chica es una musa. Poética. Ya aprendieron, muchachos. Ya aprendieron. Mira bien. Acá. La expresiva revela ánimo. La apelativa orden. La referencial informa. Ahora te voy a decir porque estas tres EAR son primarias. Nadie puede vivir sin ánimo, sin orden y sin información. Nadie. Pero sin FAMEPO, Fática, Metalingüística y Poética sí puede vivir. Te voy a demostrar. Entonces, expresiva, apelativa y referencial son funciones primarias. Porque sin estas, el ser humano se muere. Pero sin las tres últimas, el ser humano sobrevive. No todos los días tengo que decir aló. No todos los días tengo que hablar del curso del lenguaje. Porque si no, burro. No todos los días tengo que embellecer mi mensaje. Por lo tanto, FAMEPO, Fática, Metalingüística y Poética son secundarias. Y aquí están sus finalidades. La expresiva se refiere al ánimo de yo. La apelativa ordena a tú. La referencial informa temas. La Fática consolida a través del contacto. La Metalingüística analiza el lenguaje a través de la gramática. Y la poética embellece con la literatura. Ahora, la expresiva, si se relaciona con el yo, está con el emisor. La apelativa, si relaciona con el tú, está con el receptor. La referencial, si habla de temas, con el referente. La Fática consolida el contacto a través del canal. La Metalingüística analiza el lenguaje con la gramática en el código. Y la poética embellece a la literatura en el mensaje. ¿Quién es el emisor? El que elabora, encodifica. El receptor, el que interpreta, decodifica. Acá me detengo un rato el referente. Por favor, miren, miren. Acá van a aprender otra cosa, lo casan conmigo. Miren, ve. Este es un lapicero, ¿ah? Digo, se perdió mi lapicero. ¿Cuál es el objeto que me empuja a hablar sobre eso? Escriban. Se perdió mi lapicero. ¿Qué objeto me está motivando a hablar sobre eso? ¿Qué objeto? Si acabo de enseñarlo. ¿Qué objeto me está motivando a hablar eso? El lapicero. El lapicero es el objeto. Porque me motiva a hablar. Y es un objeto concreto. Escuchen, escuchen. Porque acá está el dato de oro. Es un objeto concreto. Ahora escúchenme, por favor. La ilusión es importante. ¿Qué me está empujando a decir eso? La ilusión es importante. ¿Qué me está empujando a hablar sobre eso? ¿La qué? Vamos. La ilusión. Perfecto. Ahora les hago una pregunta. La ilusión me ha empujado a hablar sobre eso, ¿ah? Ahora yo les hago una pregunta. ¿La ilusión es un objeto? ¿Sí o no? Respondan todos. La ilusión. Ya fallaron todos. Ya fallaron todos. Excepto dos o tres. Mira, ven. Y seamos lógicos, pues. No somos lógicos. Perdí mi lapicero. El objeto que me motiva es el lapicero. Y dije objeto concreto. Ahora yo digo, la ilusión es importante. ¿Qué me empuja? ¿Qué me motiva a hablar? Y ustedes dicen la ilusión. Entonces la ilusión tiene que ser un objeto. O sea, el lapicero es un objeto. Y la ilusión no es un objeto. No te pases. También es un objeto porque los dos me empujan a hablar. Pero no es un objeto concreto. Por eso dije que el lapicero es concreto. La ilusión, ¿qué objeto es? Respondan todos. ¿Qué objeto es la ilusión? Es abstracto. Pero es un objeto. Pero tú sabes por qué la gran mayoría piensa que no. Porque en la primaria nos han maltratado emocionalmente. Haciéndonos creer que los objetos son los que se tocan. Cuando los objetos también pueden ser abstractos. Entonces, si el chico le dice a la chica. El amor que siento por ti es increíble. ¿Qué lo motiva? El amor. Y el amor es el objeto que lo empuja a hablar. ¿Sí o no? O estoy hablando locuras. ¿Sí o no? Entonces es un objeto. No se toca. No me interesa que no se toque. ¿Quién te ha dicho que el objeto se toca? A veces sí, a veces no. Entonces el amor es un objeto de qué tipo? ¿Concreto o abstracto? Muy bien, abstracto. Ahora, sea concreto o abstracto, al objeto se le va a llamar referente. Entonces los temas hablan sobre temas concretos y sobre temas que abstractos. ¿Cierto? Muy bien. ¿Quedó? El canal es el medio físico. Y si hablo contigo cara a cara son ondas sonoras. Y si hablo por celular son ondas que? Este, satelitales. Y si hablo por radio, ondas gercianas. ¿Sí? Y si es por televisión, ondas electromagnéticas. Ahora, dime. ¿Cuál será el canal en este caso? Veamos. Veamos, 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 veamos. Un canal. Y el libro. ¿Cuál es el canal en el libro? El canal. El libro es libro porque ¿qué es lo que existe? ¿Cuál es el canal en el libro? Porque el libro puede ser el mensaje, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es el canal? El papel, pues. El papel. El papel. ¿Cierto? Muy bien. Y en una gigantografía, la gigantografía es el mensaje. ¿Y cuál será el canal? Porque lo ves en las avenidas. ¿Cuál es el canal en la gigantografía? El transmisor, perdón, el transmisor. ¿Cuál sería el transmisor? El panel. Muy bien. Ahora, el último ejercicio, ¿sí? El último ejercicio, estimados alumnos. Y el jugador recibió tarjeta roja. Vamos. ¿Quién es el emisor? El jugador recibió tarjeta roja. ¿Quién es el emisor? El árbitro. ¿Quién es el receptor? El jugador. ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es el objeto que lo empujó, lo motivó al árbitro a saltar la tarjeta roja? ¿La qué? Todos. La falta. Muy bien. ¿Cuál es el canal? ¿Cómo se entera el jugador de la sanción? Listo. Y ahora el canal. La tarjeta. ¿Y cuál es el código? ¿Lingüístico o no lingüístico? El código. ¿Lingüístico o no lingüístico? No lingüístico. Correcto. Muy bien. ¿Y el mensaje cuál es? El mensaje. Que está expulsado. Muy bien. Ahora se acabó la clasecita. ¿Cuál es la función más importante? La función más importante es la comunicativa. Alguien me podría decir, ¿dónde está? Profe, se olvidó de ponerlo. No, yo quiero que ustedes se den cuenta. ¿Por qué la función más importante es la comunicativa? ¿Quién me responde? Profe, pero no está. No, ahí está. Vean bien. ¿Por qué la función más importante es la comunicativa? ¿Quién me dice? Eso ya vino en el examen de admisión. A ver, a ver, a ver. ¿Quién me dice? No, no, no. No, Xiomara. Ahí están las seis funciones y yo estoy diciendo que la función más importante es la, escúchame, comunicativa. ¿Por qué la función comunicativa? Estoy utilizando el término comunicativa. ¿Por qué la función comunicativa es la más importante? No, Isabel, no estás entendiendo. Ahí hay seis funciones. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Pero la función más importante es la comunicativa. ¿Dónde aparece comunicativa? A eso me refiero. Porque si tú dices expresiva, estás maltratando a las otras. Si tú dices apelativa a las otras, ¿cuál es la respuesta? No, Isabel. Isabel, no estás entendiendo. ¿Por qué la función comunicativa es la más importante? Geraldín, no estás entendiendo. Paramos la clase, paramos la clase. Maestro, me quedo con los chicos hasta las diez de la noche. A ver, hay seis funciones, pero yo te estoy diciendo que la función más importante de todas es la comunicativa. ¿Por qué? Y me dicen referencial, porque la comunicativa engloba a todas. ¿No? Vamos a leer. Manuel dice que la comunicativa engloba a todas. Claro, pues. Porque implica a todas. Dice Xiomara. Claro, pues. Exacto, o sea, la función más importante es la comunicativa, porque las seis comunican. Pese a que tienen distinta finalidad. Correcto, Fabricio. Por eso vamos a hacer algo, ¿ya? Para que estén preparados para mi segunda clase. Y yo hago este tipo de clases porque quiero que ustedes ingresen y piensen. Correcto. Yo quiero que se interesen por analizar. Correcto. Yo dije, la función más importante es la comunicativa. ¿Por qué? Y me ponen expresiva, apelativa, referencial. No se me molesten, pero el alumno está escribiendo lo que asume, cree, piensa. Y no. Tiene que ser así, pero en función a un debido análisis. Correcto. Ya. Ahora bien. Entonces, la función más importante es la comunicativa, porque engloba a las seis. Porque las seis finalmente comunican. Y acá el elemento que falta es el contexto. No porque me haya olvidado, sino porque el contexto. Esto es la suma del tiempo y el espacio. Así que les voy a hacer una pregunta. El jugador recibe tarjeta roja. ¿Cuál es el contexto de tiempo? ¿Cuál es el tiempo en ese hecho comunicativo? Espero la respuesta. El jugador recibe la tarjeta roja. ¿Cuál es el contexto de tiempo? Vamos. ¿En qué momento se desarrolla? ¿Cuál es el contexto de tiempo? Si yo digo el jugador recibe tarjeta roja, ¿cuál es? No, no es la expulsión. No, la expulsión es el mensaje. ¿Cuál es el contexto de tiempo? ¿Cuál es? ¿En el juego? No, es presente. No, no, no. Es que no me digas cuando cometió la falta. No me digas este en el juego. ¿Cuál es el contexto? La tarjeta. La tarjeta es el canal. Recibe la tarjeta. ¿Qué tendrá que ver la tarjeta? Es presente. Si te estoy hablando cuál es el contexto de tiempo, tú me tienes que decir pasado, presente o futuro. No, no, no. Tampoco es durante el partido. Es tiempo presente porque el verbo que yo he utilizado está en presente. Alguien me ha puesto ahí la suspensión. ¿Qué tendrá que ver la suspensión? El contexto de tiempo es presente. El jugador recibe tarjeta roja. Tiempo presente. Ahora te voy a demostrar que tengo razón. Si yo te dijera el jugador recibió pasado, el jugador recibirá futuro. Entonces, cuando yo digo cuál es el contexto de tiempo, el jugador recibe es presente. ¿Sí o no? ¿Para qué te complicas? ¿Para qué me hablas de suspensión? Claro, Yanely, muy bien. ¿Para qué hablas de durante el partido? ¿Para qué hablas de recibe la tarjeta, tarjeta roja cuando cometió la falta? ¿Por qué pones en el juego? ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, chicos, valoren estas clases. Porque si no, pues nos buscamos otro profe del lenguaje. Tanta cosa, ¿verdad? Yo quiero que ustedes ingresen. La última pregunta. ¿Puedo? ¿Puedo? ¿La última? ¿Sí? Ya, pero no me fallen, ¿ah? La última. El jugador recibe tarjeta roja. ¿Cuál es el contexto del lugar? El contexto del lugar. El jugador recibe tarjeta roja. ¿Cuál es el contexto del lugar? ¿Cuál es el contexto del lugar? Entonces, la pregunta, pues, ¿dónde? ¿Túcedió eso? No, ¿cómo va a ser en el estadio? Tú eres adivino. ¿Acaso? ¿Acaso? ¿Cómo sabes tú que tienes graderías? Yasmín, me pones presente. Nada tiene que ver el tiempo presente. El contexto del lugar. Estamos hablando del lugar. No es el estadio, pues, ¿cómo va a ser el estadio? Es la cancha, la loza, la cancha. Tú no puedes decir fácilmente que es estadio porque de repente no hay graderías. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Lógico. Pueden estar jugando en la pista. Y es una cancha. Y no hay estadio. Entonces, hay que tener cuidado. Chicos, espero que la clase les haya gustado. ¿Les gustó o no? Claro, mis pichangas de muchachos eran en la pista y no había gradería. Ni queríamos que haya tampoco. Muy bien. Voy a salir de aquí. ¿Sí? Listo. Ya está ya. Muy bien. Me esperan un segundo. Voy a buscar las preguntitas. Siempre las tengo y siempre se me van. A ver, a ver, a ver. No. Esta no es. Un ratitito. Ahí está, muchachos. ¿Sí? Bien, un ratito, ¿ya? Creo que está en la página 26, ¿ya? Vamos a ver. Entonces, nos vamos preparando, muchachones. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Listo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, guerreros. Consiste en extraer el significado a partir del signo a sistema si lo realiza el receptor. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es la respuesta de la número uno? ¿Qué es lo que hace el receptor? Uy, Yasmin ya se nos fue. Listo. ¿La respuesta cuál es en la uno? La B. Muy bien. Uno es B. Solucionado. B. Varios alumnos han señalado eso. La interferencia, ¿en qué elemento se da? Dos. ¿En qué elemento se da la interferencia? En el canal, muy bien. Tres. ¿Qué violenta la debida definición de comunicación humana? ¿Cuál es contrario a lo relacionado con la definición de comunicación humana? Tres. Todas se relacionan armoniosamente con comunicación humana. Una de estas es contraria a ello. ¿Cuál es? Uno B, esos dos dedos. Tres. 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 No, la C está bien. ¿Cómo vas a decir la C? Se dan con producciones y respuestas asociadas a situaciones concretas. Claro, pues. Si alguien dice auxilio, obviamente, ¿no? Es la A. ¿Por qué? Porque dice, no se someten a control de ningún tipo de estímulo. Acabamos de estudiar las funciones y las actitudes. ¿Sí o no? Todos los mensajes son funciones. Y todas las funciones tienen finalidades. ¿Sí o no? Y esas finalidades y esas funciones están generadas por las actitudes. Es la A. En la A contradice lo que es correcto. En la 4, por favor, pongan la A. El circuito de palabras de Soxiu es lo interpersonal. Para que haya comunicación tiene que ver emisor y receptor. ¿Correcto? Es interpersonal. 4 A. Ya. Uno B, dos dedos, tres avión, cuatro avión. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Cinco. ¿Cuál es la respuesta de la cinco? Son graves obstáculos para comunicarse. ¿Cuál es la respuesta de la cinco? Cinco está recontrafácil. Cinco. Pongan el numerito, por favor. No me hagan sufrir. Pongan el número. No, pongan el número. Si no, yo voy a pensar que estamos en la anterior todavía. Cinco. Cinco C. Ruido. Seis. Es el conjunto de objetos que puede ser concreto o abstracto del que se habla. Que te motiva a hablar. Ya está, ya. La seis está recontrafácil. ¿Cuál es la respuesta de la respuesta de la respuesta de la respuesta? Seis. Hemos hablado sobre eso hace un ratito. La seis, ¿cuál es? ¿Cuál es? La C, la C. ¿Por qué va a ser la E, señorita? Es la C. Los objetos concretos de tratos que te empujan a hablar es la C. ¿Sí o no? Referentes. Correcto. La retroalimentación. Recuerden ser el profesor de historia. ¿Cuál es? ¿A qué corresponde? Al subproceso de producción, la reacción espontánea receptor ante el mensaje, la red de situaciones o circunstancias, es la sustancia sensible, hace posible la construcción del mensaje. ¿Cuál es la respuesta de la siete? Siete. Vamos. ¿La A o la B? ¿Qué dicen ustedes? Porque la C y la D y la E son inadmisibles. Vamos a ver. Es la A. La A. Es un subproceso. ¿Sí o no? A petición de receptor. Es la A. La ocho. ¿Cuál es la respuesta de la ocho? ¿Cuál es una comunicación colectiva? ¿Cuál es? Colectiva. Ocho. Colectiva, colectiva, colectiva. Ocho. Ya no hay tiempo, chicos. Me quedan solamente cuatro minutos. Ocho. Muy bien. Caramba. La gente está pila. ¿Una señal indicando no veba si va a manejar? Es la A o la E. No sé. Ver el discurso de un político en la televisión. Colectiva dice. ¿Cuál es la A? ¿Cuál es? En la ocho. Masiva, pues. Masiva. ¿La A o la E? La E, ¿no? La E, pues. La E. Muy bien. La nueve. Claro. Claro. En la política. El truco es que el político da mensaje para todos. Pues, ¿sí o no? Para todos. Muy bien, Yasmín. Está Yasmín. Está analizando, Yasmín. Muy bien, ¿ah? Te felicito, hija. Ah, muy bien. La nueve. ¿Cuáles son las características del código? Ya lo hemos tratado. Nueve. ¿Cuál es la respuesta de la nueve? Ocho enano. Nueve. 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 Muy bien, dedo, dedo, dedo. Diez. Oler la fragancia de una flor para interpretarlo. ¿Qué cosa es? Oler. ¿Cuál es? ¿Cuál es la respuesta de la diez? Diez. La razón. ¿Qué tendrá que ver acá la razón? La razón no es el elemento. ¿Cuál es la respuesta en la diez? ¿Qué elemento se considera en el ejemplo? Si yo voy a oler la fragancia de una flor para poder interpretarlo, ¿Qué cosa es? La diez. La diez es la B. Muy bien, la B. Perfecto. Muy bien, sigamos. Ruido. ¿Cómo va a ser ruido? Por favor, me están poniendo ruido, me están poniendo razón. ¿Qué es eso? Ya. La once. Enano. ¿Qué elemento se puede clasificar de acuerdo a los sentidos? El mensaje. Y doce. Dedo. Dedo. Entonces voy a poner la respuesta, ¿sí? Once. Enano. Doce. Eh, dedo. Trece. Es verdadero, 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 falso. Ahí está. Listo, chicos. Y ahora vamos a la catorce. ¿Cuál es la respuesta de la catorce? Catorce. ¿Cuál es la respuesta de la catorce? Al baile, al bailar, ¿qué tipo de comunicación no verbal tenemos? Eh, no verbal tenemos, o sea que tenemos. Ya sabemos que es no verbal. ¿Cuál es? La D. Pero pongan el numerito, pues, por favor. Ya es la D, gestual. Catorce dedos. Catorce dedos. Quince. ¿Qué ejemplo no es comunicación? En la quince. ¿Cuál no es comunicación? Catorce. Quince. ¿Cuál no es comunicación? Catorce dedos. Quince. Enano. Muy bien. Enano. Correcto. Quince es enano. Muy bien. Dieciséis. Casa. Diecisiete. Enano. Dieciocho. Casa. Ahora sí. Vamos a la diecinueve. Bartolo. ¿Qué? Miguel. Así te ya. Así le llaman a mi sirviente. No sé por qué. ¿Quién es el receptor? ¿A quién va dirigido el mensaje y en la diecinueve? Diecinueve. ¿Cuál es la respuesta? Bartolo. ¿Qué? Miguel. Así le llaman a mi sirviente. Diecinueve. ¿Cuál es? Receptor. Dice. Receptor. Y alguien me ha puesto la B. El que habla. ¿Cómo el que habla va a ser receptor? Diecinueve. ¿Quién es el que está recibiendo el mensaje? Bartolo. Bartolo. ¿Qué? Así le llaman a mi sirviente. No sé por qué. Al que le están mandando el mensaje es a Bartolo. ¿Sí o no? ¿Correcto? ¿La respuesta cuál es? Porque si yo te digo mamá, coma, yo te amo. ¿Cuál es? ¿Quién está recibiendo mi mensaje? Mamá. La diecinueve es la A. La A. El que escucha lo dicho. De repente pasaba por ahí alguien. Y escuchó. Mira cómo se arriesgan. Ustedes. Algunos me dicen la D. El que escucha lo dicho. Pero no solamente Bartolo podría escuchar. Podría escuchar otra persona. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Díganme. ¿Sí o no? Ya. Pero ese no es el receptor. Porque ese está escuchando porque está pasando por ahí. ¿Quién es el receptor? Bartolo. Pero puede ser que alguien ha pasado. Y también el receptor. Mentira. Ese que he escuchado no es el receptor. Ese es escuchado porque por casualidad pasaba por ahí. Ya ves que deben tener cuidado. Porque alguien me podría decir que la A y la D es lo mismo. No. Desde ningún punto de vista. Muy bien. Ahora. Si se dieron cuenta del truco. ¿Verdad? Peligrosa esa pregunta. Vamos. 20 avión. 21 dedo. 22 enano. Ahora sí. Vamos a la pregunta número 23. ¿Cuál es la respuesta? No te preocupes. Todo saldrá bien. Leíste al abrir el buzón de entrada de tus SMS. ¿Qué tipo de comunicación es? ¿Cuál es en la 23? Pero lean bien la pregunta. No te preocupes. Todo saldrá bien. Ese es lo que leíste. ¿Cuál es la respuesta? 23. No, no puede ser intrapersonal. Porque el que le mandó eso fue el servicio SMS. La D, definitivamente no puede ser. ¿Cuál es? Bilateral no puede ser. Porque no le ha contestado. La B y la D jamás puede ser. La E tampoco. ¿Es la A o la C? ¿Cuál es? Es la C, pues, muchachos. No lingüística, no, porque son palabras. Bilateral, falta que sean dos. Es unilateral, es, ¿no? Unilateral. 23 es la C. 24 es dedo. 24, chicos, es dedo. Sí, 24 es dedo. 25 también es dedo. Y la 26, ¿cuál es la respuesta? La puesta en común de conceptos o significados referentes a la realidad circundante y de signos, ¿cómo se llama? ¿Cuál es la respuesta de la 26? Vamos. Comunicación por señales. Pero dice señales o signos. Entonces, este, no estás leyendo bien. ¿Cómo va a ser la D? Dice señales o signos. ¿Cómo vas a decir la D? Si dice señales o signos. Jeroglíficos. ¿Cómo es eso? Si los signos son lingüísticos y no lingüísticos, la respuesta es la B. No sé por qué marcan algunos la D. Si dice señales o signos, ya no puede ser la D. Y luego dice jeroglíficos. ¿Por qué va a ser jeroglíficos? Si los signos son lingüísticos y no lingüísticos. Entonces, si son lingüísticos o no lingüísticos, la respuesta es de eso, pues. Lógico. La 27. Ya. Es lo más social en la comunicación. Y existe por acuerdo entre los hombres. ¿Cuál es? 27. 26 es beso. 27. Sí, chicos, ya me tengo que retirar ya. 27. Vamos. ¿Qué une a la emisora y al receptor para que se puedan entender? 27. 27. No, pues. ¿Cómo va a ser el canal? Olvídate. ¿Cuál es? El canal. El canal puede ser cualquiera. ¿Cuál es? La respuesta, ¿cuál es? En la 27. El código. Porque si yo te hablo en francés, tú me hablas en francés. 27 es la B. ¿Sí o no? Lógico. El canal no. El canal es más. Hasta es inesperado. A veces ni sabemos qué canal lo vamos a utilizar con tal de comunicarnos. En la 28 es la E. Sí, chicos. Y la 29. Y la 30. Ya tareita para ustedes. Estamos de acuerdo, chicos. Hasta la 28 llegamos. Ya no hay tiempito. Muchas gracias. Un abrazo. Nos vemos. Cuídense bastante. Y nos encontramos la próxima semana para seguir divirtiéndonos con el curso de lenguaje. Chao, muchachos. Cuídense. Nos vemos. Nos vemos. Vamos. ¡Gracias!